RIDE MY BICYCAL I want to ride my bike Por favor, por favor! Por favor! Yo soy ambulancia Por favor! Por favor! Es malo que agotarse En el camino Vamos a la sala de emergencia Socorro! Por favor! ¿Qué te duele, Pauli? Me duele, mi cabeza, mi brazo, mis manos y mi pie y pierna Oh, qué terrible, Paulicito! Pero de que ahora se Vamos a Tomarle Una radiografía ¿Qué? No! Yo soy doctor Paul, es ridículo Que se lastime Yo lloro y grito mucho Yo le voy a poner un hieso Para su cuerpo completo Y una inyección Para su infección Inyección? No! No! Inyección! No! Inyección! El peñero, alí, alí, alí! Yo escribí una receta para ti Es necesario que tome la medicina todos los días Es importante que no beba taquila con los pastillas No! No! Hola, qué sé, qué bebé No!